La actriz Tali García nos abrió las puertas de su casa en Ciudad de México, en donde ha formado una bella familia con el productor Felipe Aguilar y sus dos hijos Natalia y Andrés. Fue el lugar ideal para abrirnos su corazón y contarnos cómo se ha repuesto la enfermedad de Hashimoto que padece y que afecta su tiroides. Esta enfermedad la llevó hace dos años a subir de peso, dejando atrás su atlética figura, la cual ha logrado recuperar pese a los pronósticos médicos. Esta enfermedad vino a enseñarme muchas cosas y entre ellas yo creo que amarme, pero amarme de verdad. No amarme cuando creemos que embonamos en los estereotipos que los demás nos dicen que son bellos o correctos o de aceptación. Fue muy duro, fue en cuestión de dos meses cuando mucho que me subí de peso, subí alrededor de 12 kilos arriba de mi peso saludable, o sea de mi peso habitual con el que yo crecí y me mantuve hasta los 29 años. Y en dos meses es muchísimo, entonces sí me cambió la vida, cambié de talla, cambié de todo. Fue justo hace dos años cuando su autoestima se vio afectada por la enfermedad de Hashimoto. Esta vulnerabilidad, Tali García, la vivió durante un viaje a Dubái. Donde no quise compartir imágenes, donde estábamos allá y una de mis mejores amigas con la que viajé me decía, gorda, pero ¿por qué no nos tomamos una foto? ¿Por qué no grabamos historias? Estamos en Dubái. Y yo, la verdad, o sea, creo que en ese momento no la reconocía y me daba pena, yo creo hasta decírselo a ella, ¿no? Pero la verdad es que me daba pena que me vieran así, porque la gente se burlaba, porque yo sabía que la gente no estaba tan bien acostumbrada a verme pues en esa nueva imagen. Entonces fue una gran enseñanza de humildad, este, para empezar, ¿no? De humildad, de dejar como que un poquito de lado el ego. Sin embargo, Tali García no se permitió vivir con complejos. Aprendió cómo vivir con la enfermedad de Hashimoto y, sobre todo, aceptar en su momento esos kilos de más que a base de mucha disciplina ha logrado perder. A pesar de que el pronóstico médico no era tan bueno, yo dije... ¿Y qué fue lo que hiciste? Todo. O sea, de entrada, pues vivo pegada de la mano de mi endocrinóloga, ¿no? O sea, yo cada dos meses me hacen estudios de sangre, tomo alrededor de 14 medicamentos al día, ¿no? O sea, entre fármacos que sí necesito para temas de insulina, cortisol y levotiroxina, que es lo que consumimos las personas hipotiroideas, este, y todo lo demás, suplementos naturales, o sea, vitaminas, minerales, que están súper indicados en personas con trastornos inmunes. Es más, yo creo que gracias a que tengo ese Hashimoto, hoy yo soy la persona tan disciplinada que soy. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?